En el último video hablamos de los beneficios del sacramento del altar. En su Catecismo Mayor, Lutero describe la Santa Cena como una medicina que necesitamos. Una medicina que necesitamos para curar a nosotros, pecadores, de nuestra enfermedad de los pecados. En la tercera parte, la tercera pregunta de su Catecismo Mayor, Lutero nos pregunta, ¿Cómo puede la obra de comer y beber dar a nosotros el perdón de los pecados? ¿Cómo puede hacer algo tan maravilloso? Él dice, ¿Cómo puede el poder del sacramento del altar? ¿Cómo puede el comer y beber corporal hacer cosas tan grandes? Ciertamente el comer y beber no es lo que las hace, sino las palabras que están aquí escritas, por ustedes dado, y derramada por ustedes para remisión de los pecados. Estas palabras son, junto con el comer y beber corporal, lo principal en el sacramento. El que cree dichas palabras tiene lo que ellas dicen y expresan, a saber, la remisión de los pecados, es decir, el perdón de los pecados. Lutero, en su descripción sobre el bautismo, nos presentaba una pregunta semejante. ¿Cómo es el lavamiento? Algo tan sencillo. Yo, como pastor, pongo sobre la cabeza, el frente de un niño o un adulto, un poquito de agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es, en ese acto tan sencillo, esa persona es recibida como Hijo de Dios? Esa persona es salvo. Esa persona recibe vida eterna y revestida en Cristo. Así también, Lutero presenta una pregunta semejante. Y él dice, bueno, es más que la obra de comer y beber, sino las palabras que están aquí escritas. Es decir, las palabras de quién? Las palabras de Dios. Las palabras de Jesús. Por ustedes dados. Derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Cuando Dios dice algo, lo creemos. Dios promete y siempre cumple sus palabras. Nosotros respondemos a sus palabras con fe. Cuando Él nos dice, esto es mi cuerpo dado por ustedes para el bien de ustedes. Esta en la copa en el altar es mi sangre que esté derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Entonces, nosotros decimos, wow. Es algo que nosotros no podemos comprender. ¿Cómo es posible que en algo tan sencillo, algo que hacemos cada domingo, cómo recibimos el perdón de los pecados? Pero, respondemos con gozo, diciendo, si Dios lo dice, si Jesús lo dice, lo creemos. Lo creemos sus palabras. Como hemos dicho, todos que comulgan, todos que van al altar, reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, si alguien da al altar, comulga incredulidad. Si no cree las palabras de Jesús, que es su cuerpo, que es su sangre. Si no confiesa sus pecados, que no es penitente. Esa persona no recibe los beneficios, sino, como dice Pablo, esa persona comulga a su propio castigo. Y entonces, por eso, nosotros como pastores necesitamos practicar cuidado pastoral. Queremos que solo los que reciben el sacramento buscando el perdón de los pecados, solo ellos deben comer. Pero entonces, nosotros respondemos a las palabras de Dios, las palabras de Cristo, con fe. Confiando que cuando Él nos dice, esto es mi cuerpo dado por ustedes. Esto es mi sangre derramada para el perdón de ustedes. Nosotros, el perdón de ustedes. Nosotros lo recibimos con gozo, lo recibimos con fe. Y recibimos lo que Él nos promete. Cada domingo, cuando comulgamos, recibimos el perdón de los pecados.